Vale, ¿qué tal? ¿Cómo estáis esta noche? Ganador de un premio, vuestro podcast de Quieres Ser Mi Amigo. ¿Cómo lo recibiste? Bastante increíble, la verdad. Nos quedamos muy atónitos porque no solo es que no lo esperábamos, sino que seguimos pensando que no lo merecemos. Entonces van pasando los días y ahora de repente esto es real, estamos aquí, creemos que no merecemos este premio que nos van a dar, pero vamos a tener que subir y cogerlo a pesar de ello. Pero muy felices. Una cosa no quita la otra. Síndrome del impostor, supongo. Yo vivo con el síndrome del impostor, Mario no. Sí, pero está bastante... Soy impostor directamente, no hay síndrome. Ha habido un momento maravilloso esta mañana, hemos tenido unas fotos con el alcalde de la Comunidad de Madrid, con el alcalde de Madrid, perdón, y había por supuesto todos los premiados de podcast y estaba todo el mundo hablando de lo difícil que es hacer los podcast, de hacer podcast de calidad, de investigación, de tiempo, de entrevistas, de localizaciones. Y luego el alcalde me ha mirado a mí y me dice bueno, y vuestro podcast es muy difícil de hacer. Y digo bueno, los episodios duran 40 minutos, tardamos 42 en grabarlo y editarlo. No es muy difícil, la verdad. Entonces sí, el síndrome del impostor creo que... Hemos hablado con un chico que nos dijo para 30 minutos de programa hago 30 horas de curro. Ocho fuentes contrastadas, no sé qué, y Mario nos miramos tipo... Nosotros también. Sí, nosotros también. Lo mismo. Nosotros 31 horas. Sí, lo mismo. Si podéis hacer memoria, ¿con qué capítulos quedaríais? Yo me quedo con... Yo me quedo con el que te conté yo que mi mujer iba a tener un bebé. Porque no te lo esperabas para nada. Y yo también, sí. Y no te lo esperabas para nada y fue como de las reacciones más bonitas que hemos tenido en el podcast. Podría decir lo mismo, sacaría la 1 reverse card y diría que cuando yo le dije que iba a tener 2. Pero yo creo que un episodio muy, muy especial para mí fue el día de mi boda. Grabamos el día después de mi boda, todos vestidos de traje, de ahí estaba... Yo no era persona. Por lo que sea. Esa noche pues dormirías un poco mal. Dormí mal. Por la altitud. Por la altitud, justo. Porque estábamos en la Sierra de Madrid, la altitud le sienta fatal. Y... Claro, claro. Eso es un tiempo frío y... Y me desperté un poco mal. Pero ese episodio me gustó mucho. Muy divertido. Y además fue nuestra primera invitada que fue una mujer. Si pudierais cambiar algo del pasado del podcast, ¿qué sería? Ser mejor en los primeros 40 capítulos. Haber contado con otro colaborador durante los primeros 40 episodios. ¿Cuál es vuestro mayor fracaso que creáis en el podcast y cómo salisteis del paso? Si habéis tenido algo. Algo tiene que haber. Cuando no ganamos el premio de ídolo. No, pero eso no... Obviamente no. No lo sé. O sea, creo que en general hablamos muchísimo de las cosas que nos pasan. Como si es un show que no nos salió tan bien o un episodio o un par de episodios seguidos que no tenían esa energía y tal. Y solemos hablar casi todo, o sea, bastante. Y como que nos criticamos, hacemos mucha autocrítica. O sea, creo que en cualquier momento que ha habido un... Pues llamarlo un fracaso, igual un directo que no nos salió tan bien y que nos quedamos un poco como... Podemos haberle dedicado más tiempo o más preparación o haber estado un poco distintos en el momento. Sí, creo que el mayor fracaso nuestro ha quedado siempre de puertas adentro. Al final llevamos 134 semanas seguidas sin fallar todas las semanas y quizás desde fuera no se ve tanto una variación de episodios que han ido bien o mal, pero desde dentro lo notamos mucho. Entonces quizás, puestos cinco meses de hacer episodios, llega un momento que tenemos un bajón de dos o tres, que no estamos muy cómodos. Sí, pues esos son los momentos donde nosotros que queremos hacer semanalmente estar allí, hablamos e intentamos mejorar. ¿Algún mito de los podcast que quisierais de mentir? ¿Mito de los podcast? Dos tíos heteros no tienen que hablar de criptomonedas. Pero sí del gimnasio. Pero sí del gimnasio. Pero sí del gimnasio, sí. Dios aprita pero no ahoga. Yo creo que realmente todo el mundo puede tener un podcast y podría seguir siendo interesante. De la misma manera que todo el mundo tiene red social y puede aportar más o menos, al final que existan muchos podcasts no tiene que ser el baremo para que nunca jamás existan otros nuevos. Mirando para el futuro, ¿cómo veis que eres mi amigo dentro de tres años? Bueno, tres años es muchísimo tiempo. No llevamos ni tres años. Llevamos dos años y medio con el proyecto. En tres años sí que yo creo que nos gustaría... El formato evolucionará, de alguna manera evolucionará. Veremos si en directo o no o con otra manera. De la misma manera que tuvimos un spin-off de paternidad llamado ¿Quieres ser mi padre? Quizás haya algo más que podamos hacer dentro de ¿Quieres ser mi amigo? Pero por ahora realmente lo que más nos interesa es estar trabajando, estar cómodos con los episodios, con cómo trabajamos. Es un reconocimiento enorme tener un premio Ondas y con suerte no ser el primero. Vale, pues muchas gracias chicos. Gracias.